¡Aplausos! y... ¡Ahhh! Gracias Bueno, gracias por eso y gracias por toda la sorpresa Lo tenía que decir que me he llamado desde hace que acá como los arros que me quiten que me pisto y gracias por todas las sorpresas Teresa, la copa que me hizo tomar un coño de un grupo de compañeras, ese maravilloso abanico ya salí capaz ese día como especial. ¿Qué puedo decir? ¿Que ya lo podrán? Así que vamos a bailar, venga, vamos a levantarnos. Acá, papá, acá, ahí, 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 ahí. Vamos a ir, como buena madrina que lleva el sobre.